El continente africano se divide en dos. Una grieta de miles de kilómetros de largo está separando al continente africano, dando origen a un nuevo océano. Recientemente se ha hecho viral en todo el mundo la aparición de una gran grieta en la superficie cerca de Mai Mayu, una ciudad del sur de Kenia situada en el gran valle del Rift. La fractura geológica de aproximadamente 3.500 kilómetros de longitud atraviesa los países de Mozambique, Malawi, Tanzania, Zambia, Burundi, Ruanda, Uganda, República Democrática del Congo, Kenia y Etiopía. En realidad, África lleva partiéndose al menos 30 millones de años. La región delimitada por el Rift se separa del resto del continente a un ritmo de aproximadamente 6 o 7 milímetros anuales, es decir, que la ruptura no será completa, sino hasta dentro de 10 millones de años. ¿Pero cuál es la razón de esta fisura? Un estudio publicado en la revista científica Earth and Planetary Science Letters descubrió que las placas tectónicas Somalí y Nubia están en constante separación anualmente, lo que ha llevado a los investigadores a concluir que África se está dividiendo en dos. Sin embargo, en 2018 una grieta de kilómetros de largo se abrió la superficie, justo en la zona del Rift, en el suroeste de Kenia, lo que provocó el derrumbe de parte de la carretera Nairobi-Nairoc. Algunos geólogos lo relacionaron con la separación de placas, pero otros expertos señalaron que la causa principal fue la erosión del suelo por lluvias. En gran parte del Valle del Rift se pueden observar gigantescos acantilados, evidencia de la separación continental, y un suelo cubierto de rocas volcánicas debido al adelgazamiento de la litósfera y el ascenso de magma del manto. Según los especialistas, cuando la litósfera en el área de la grieta se termine de romper, el magma subyacente se solidificará y permitirá la formación de un nuevo océano en el espacio creado por la separación de las placas. Se estima que el eventual nuevo océano terminará de expandirse a lo largo de toda la grieta en un periodo de decenas de millones de años.